Un ciudadano terminó literalmente incrustado por el abdomen luego de caer sobre varios fierros de construcción que sobresalían en el tercer piso de una vivienda. ¿Qué pasa? ¿Aspóñen de por favor ya voy a tomar? Son peligrosos, también se tienen que poner alguna botella. Son peligrosos, también se tienen que poner alguna botella. Sucedió hace instantes en el tercer piso de un inmueble en construcción, ubicado entre el Girón Los Incas con Juli, en el barrio Porteño. Miembros de Serenazgo llegaron al lugar para auxiliar y evacuar al herido al servicio de emergencia del Hospital Manuel Núñez Butrón. No se le ocurre si, va a pasar. Aguanta, aguanta. Aguanta. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? Sí, sí, endurece, endurece. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!